Días sin vanas de te arrepiento, pero cuando duermo, duermo como muerto, yeah. Concierto, tres, concierto, tres, concierto entero. Concejo con el mundo en el aeropuerto, yeah. Ah, ya no sé ni qué me pasa. No puedo salir de la piapa. Ah, nunca me dijiste qué me pasa. No sé que otra va a que par de lado en casa. Ah, y chame a su resaña. Ya en automático, autor y las ganas. Se la hace en lugar de dejar a su ventaja. A mí se me sabe que sigo también. Me pueden ver acelerado por la calle. A mí se me sabe que sigo también. Aunque creo que voy a seguir siendo su papi. Días sin vanas de te arrepiento. Cuando duermo, duermo como muerto, yeah. Concierto, tres, concierto, tres, concierto, sé que estoy en el aeropuerto, yeah. Si tuve con la mía me la busca de todos los mames, te ales, tienes una motela que me saque todos los maletales. Estamos como jefe, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Sale? Mira ahí traigo, porque eso no le sale. Andamos en el pílico, echando también. No busco menos, me pregunto a la mente. Ya vimos la cifra, me voy a dormir. Recuerda que se me mareó una huelga. ¿Qué sé? ¿Qué sé? Yo soy mi propio jefe. ¿Qué sé? ¿Qué sé? Fájate ese nene. Y solo sabe que el chico está bien. Me puede ver acelerado por la máquina. A mí se debe saber que el chico está bien. Con el cuerpo va a seguir siendo su papi. Está levantado contigo. Yo voy a encontrar contigo. Que ahí me nos venía a hablar. Yo no llenaba hasta advertido. Que pongas un f inst gasí-los. Con variation te hacia miro. Yo no me distrito, chuyện es ,, Y después que el mami lo asbido. Yo no me Isso Wr., Y me tailuco. Me Olvido. Con la branca, rico, y compres. Úngan al hombre en coronavirus. Arrancario te drive lo corres. Con la branca, rico, y compres. Tocard y salivar velocity. Y yo me distrito, chuyện es, Y después que el mami lo compres. A mí se debe saber que el chico está bien. ¡Me puede ver acelerado por la máquina! ¡A mí se debe saber que el chico está bien! Porque ese animal va a seguir siendo su papi. Y yo si para le entras me pierdo. Cuando vuelvo de nuevo como un muerto Concierto entre concierto entre concierto Hace contacto en el aeropuerto Y así para el de despliegue Cuando vuelvo de nuevo como un muerto Concierto entre concierto entre concierto Hace contacto en el aeropuerto Otra vez, DJ Tommy Rocha Detonando la pista ¡Gracias!